En la que es, sabiduría maya, jueves 11 de abril del 2019, tenemos el día de La estrella, cristal, laca, la mat, me dedico con el fin de embellecer, universalizando el arte, sello el almacén de la elegancia con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder del fuego universal, soy un portal de activación galáctico, entra en mí. Estamos con el kin 168 y estamos transitando un portal de activación galáctica, la energía es más intensa, mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. La estrella, la mat, es el sello solar maya número 8, glifo maya. La estrella es representada por Venus, nos recuerda que el tiempo es arte. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. Un buen día para mantener nuestra paz, nuestra armonía, que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Pueden suceder situaciones desarmónicas, pero mantener nuestro centro. A menudo es mejor tener paz y armonía, que entrar en discusiones con personas que sabes que no te va a llevar a ningún lado. Solamente hay un desgaste. Para los mayas el tiempo es arte. Cuando estamos en un estado artístico creativo, nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Nos ayuda a que la mente no se identifica con el aquí y ahora. La mente le gusta irse al pasado o al futuro. Es por eso que el arte está terapéutico. La mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos de la vida es nuestra propia transformación. Es trabajar en nosotros. Reconocer nuestra dualidad. Todos poseemos luz y sombras. Reconocer las sombras para poderlas integrar. Lo único que nos llevamos de esta experiencia es el nivel de conciencia. La estrella brilla en armonía. En sombra podemos ser muy dramáticos, exagerar alguna situación, muy mentales. Estar pensando en lo peor de las situaciones. No estar en armonía. El tono número 12, numerología maya, las dos barras y los dos puntos, que es el tono laca, cristal, es la vibración de la cooperación. Un buen día para cooperar en armonía con los demás. Se nos condiciona a competir. Supuestamente si competimos sacamos cada quien lo mejor, pero solamente sacamos lo peor. Los mayas cooperaban en armonía, no solamente entre ellos mismos, con la naturaleza. Si han tenido la oportunidad de estar en lugares, en las selvas mayas, se dan cuenta cómo había tantas especies y en medio de la selva estaban las pirámides. Nos guía la energía del sol cristal, laca a jao. El sol a jao es el sello solar maya o glifo número 20. Es el último de los sellos. Es la iluminación. Son los a jao, son los iluminados en la cosmovisión maya. Esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. El sol nos invita hoy a amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría condicionamos, decimos que no, pero tenemos expectativas. Cuando se cumplen, amamos. Y si no se cumplan, desde padres con hijos, en las relaciones de pareja, al principio uno tiende a cumplir las expectativas del otro para enamorar. Por eso uno se enamora y luego las dejamos de cumplir. Es importante aprender a poner límites con ciertas personas, en la relación, familiares, ciertas amistades, límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, bueno, fuera, así nos enseñan, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero no se deja lastimar. De otra manera la gente tiende a abusar, especialmente en las relaciones entre más tiempo y menos respeto. Hay relaciones, si tú estás en una relación donde dices, ya ni me respeta, ya estás en una situación medio grave. Aprende a soltar. El quina análogo, que es el don del día, es el don del mono cristal, laka chuen. El mono chuen es el sello solar maya número 11. El mono ríe, juega. No se toma este maya, esta ilusión tan en serio. Cuando aparece mono, es probable lo improbable. Si llegas a suceder alguna situación inesperada, no te pierdas, ríete, juega. Un buen día para reír. La risa es el don, la risa va a ayudar a aliviar cualquier situación. Especialmente entre más densa, procura reírte. Sé que a veces dices que no, ¿cómo crees que voy a reír? Pero se aliviana la situación de otra manera, se incrementa y se pone peor. Aspectado en sombra, podemos ser muy sarcásticos, malhumorados. Y el sarcasmo es como decir lo que sentimos, dice que en forma de broma, por si a alguien no le gusta, como que decimos, ah, no fue broma y eso. Decir nuestra verdad. Ser asertivos sin molestarnos ni ponernos sumisos. El poder oculto del día es el poder del caminante del cielo lunar, K, Ben. El caminante del cielo, Ben, es el sello solar maya número 13 y es la energía de Kukulcán, de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Es la unión del cielo con la tierra y esta energía ayuda a unir. Pero empieza con nuestra transformación personal. Cuando cambiamos, cambia todo. A menudo queremos cambiar a los demás, pero empieza con nosotros. El caminante explora, vigila, viaja. Un buen día también para viajar, para explorar algún espacio, para vigilar nuestra mente. El espacio más importante para vigilar es nuestra mente. La mayoría nos cuesta muchísimo la mente. Y la mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Porque a donde vayas, va, no puedes ni dormir y te está diciendo y se está enfocando. Por eso tener una conciencia más, más alta vibración y, bueno, ser más conscientes para poder también, de alguna manera, poder manejar más la mente. Porque la mayoría nos cuesta. El tono número 2 que le acompaña al lunar, K, nos recuerda a la dualidad. Vivimos en una experiencia dual. Para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. Y el par de opuestos forma el gran todo. Somos duales. Reconocer nuestra dualidad. Poseemos sombras. Todos tenemos sombras. Pero la mayoría las negamos, porque sentimos que son malas. Ahí se encierra el mayor potencial de luz, reconociéndolas, para poder integrar. Y, bueno, el kinantipo del reto del día es el reto del espejo cristal. La kaitsnab, el espejo snab, el glifo maya, sello solar número 18. El espejo refleja lo que es. No miente. Es la verdad. Mírate al espejo. ¿Te gusta lo que ves reflejado? Tu trabajo, tu relación, tu vida. Si es así, sigue siendo lo mismo. Vas a obtener los mismos resultados. Pero si no te gusta algo, hay que cambiar. No podemos esperar a que todo cambie y se acomode como queremos. La mayoría esperamos así toda una vida. Hay que cambiar lo que puedo en mí, lo que no acepto. Uno de los retos, cerrar ciclos. Alguna relación, algún trabajo, alguna situación. Evitar autoengañarnos. Para los mayas hay tres causas principales del sufrimiento. Apegos, deseos y autoengaño. Nuestra relación de pareja, si tienes una, es tu mayor espejo. Es la persona que te va a hacer reflejar más aquello que debes trabajar en ti. Lo que te choca, te checa. Y este es un concepto que no es fácil de asimilar. Porque es más fácil buscar, crear juicio de los demás que nosotros. En el Castillo Amarillo Sur del Dar, recomendable utilizar la inteligencia emocional. Que accione la más adecuada para la situación o la que yo quiero. Trabajar las emociones, sentir las emociones, pero no consentirlas en el año de la luna cósmica. También perdonar, muy importante. Y aceptar el cambio. Ahorita hay tiempos de grandes cambios. Aquí el volcán Popocatépetl está muy activo. Siento que va a haber un gran cambio ahí. Y bueno, no asustarnos, nada más estar alertas de lo que pasa y fluir con el cambio. Y bueno, en la onda encantada de la tierra. Ya casi se va a terminar, un peldaño más. Y luego tenemos la tierra, el espejo. Terminamos la onda encantada de la tierra. Y vamos a empezar la onda encantada del perro. En esta onda encantada de la tierra, con el tono 12, cooperamos para evolucionar en conciencia. Mantenernos en el aquí y ahora. Prestar atención a las señales y lo hacemos manteniendo la paz y la armonía, brillando como estrellas en la oscuridad. La tierra, estos 13 días, nos ha invitado a conectarnos con la tierra, evolucionar la conciencia. Es lo único que nos vamos a llevar. Prestar atención a las señales. A esas sincronicidades que se dan si lo hacemos y nos mantenemos más en el aquí y ahora. Vamos a fluir y tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísima, años de investigación literalmente. Y una lectura en un video como estos que puedes ver varias veces con información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Para los mayas no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Todo este tipo de información en astrología tradicional, diferentes tipos, numerología, todo nos ayuda. Y por ejemplo, si lo estás viendo por primera vez, es una señal. La mayoría de las personas no invertimos en nosotros. Preferimos gastarlo en algo más que sentimos nos va a brindar una felicidad temporal, en algo más material. Si te interesa un curso que se ofrece de calendario maya Zolki, vía internet, con descarga, videos, archivos y con apoyo personal vía WhatsApp, visita factormayapunto.com. Gratitud infinita por tu atención, te reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en tu camino. In la queja. Ayun Hunapu, Eva Maya, Emma Ho. Gracias por ver el video.